¡Para adelante! Bien, qué bueno, qué alegría recibir las llamadas de tanta gente buena. Mira, ahora hace un momentito una persona de San Cristóbal, así como de otras partes del país, de todas las regiones de este país hermoso, reciben la señal nítida y el sonido excelente. Yo quiero decirle a la gente de San Cristóbal, que le digan a Tito Hernández que se deje de estar hablando. No, no, que se calle. Que se calle, que él es un delincuente. ¡Cállate! Que Tito Hernández, usted es un delincuente de la política. Usted siendo presidente de Lampa, la Asociación Nacional de Agrónomos, de Profesionales de la Agronomía en Lampa, Balaguer lo compró, Balaguer lo compró y le dio un cargo. Y después que usted tenía el cargo, lo hicieron un ministro, inclusive ministro de Secretario de Estado de Agricultura. Y le dio candela a los archivos. Y robó tanto que le pegó fuego al edificio de agricultura. Ese charlatán de Tito Hernández. Y él está teorizando, Roberto. Y ahí sale en su programa en Facebook. Pero oye, ¿qué pasa? Dando cartes de otra vez. Señores, pero eso no es nuevo. Ustedes saben que aquí vivimos de la doble moral y más en los políticos. Es un tema de... Es un deporte ya. Es un deporte nacional. Es un deporte. Es un deporte. Es el día a día de nuestro país. Es que viene a Tito Hernández que se calle la boca, que él es un corrupto ladrón. Lo que pasa, Roberto, oye, es que como él está hablando a una nueva audiencia que parece que no lo conoció. Sí, porque cuando él robó no había Facebook ni Instagram ni WhatsApp. No había redes sociales. No había redes sociales. Pues San Cristóbal, ese señor le prendió candela al edificio de agricultura y quemó todos los papeles. Ahí no quedó nada para él, para que no hubiese evidencia de todas las truchimanerías, de todos los robos, de todas las vainas que hizo ese tipo de agricultura. Y ahora usted lo ve en los medios hablando, pontificando, no, porque entonces, señores, tú, hay que estar al vivo para ver cosas. Son cosas que pasan. Roberto, mire, luego del ataque de Nicolás Cruz en la Florida Sur de los Estados Unidos, ha venido una avalancha. Ha habido una avalancha de comentarios de políticos, empresarios, comunicadores, artistas. Tanto es así que hay artistas que ya han dispuesto cantidad de dinero significativa como medio millón de dólares de Clooney y su esposa que entregaron a una organización sin fines de lucro que organiza a estudiantes que están protestando por la venta indiscriminada de armas. George Clooney, ese es George Clooney. George Clooney, sí. Ese es uno de mis favoritos. Sí, un buen actor, claro. Un tremendo actor. Y un hombre buen mozo también. Sí, y la esposa. Sobre todo, claro. Un hombre buen mozo. La esposa. No, porque aquí hay hombres que a ti le da vergüenza decir que hay otro hombre buen mozo. No, porque no hay que decirlo. Que creen que lo van a ligar con danquería y cosas de esas, no. Sí, pero si ustedes me permiten, yo puedo continuar con mi interesante exposición sobre las armas en Estados Unidos. Si ustedes hablan de su pajarería y sus cosas más adelante. Pues está bien. Le tomo la palabra. Me están bombardeando un comentario. Le tomo la palabra. Que la gente de San Cristóbal, yo estoy seguro que está atenta al televisor ahora, esperando el desarrollo. Ellos saben que eso es parte de la dinámica del programa. Óyeme, George Clooney dio medio millón de dólares a una organización que está luchando en contra de la venta de armas. Y está apoyando las protestas de estudiantes y federaciones de estudiantes en Estados Unidos que han salido a las calles, se han hecho giras de diferentes partes del país hacia la Florida para decirle a los congresistas que deben legislar para cambiar esa disposición de la venta de armas. Que un niño de 18 años no tiene la autorización para ir a un bar y comprarse una cerveza, pero puede ir a una tienda a comprar un fusil. Exacto. Un AR-15 se lo venden. Oiga, qué sociedad, qué sociedad. Esa es la sociedad. Le decía yo hoy, precisamente a Sócrates Regalado, pero tuvimos anoche invitado en el programa. Y al mediodía hoy. Y nosotros, los opinadores, al mediodía. Ahí está George Clooney, un tipo precioso, un tipo bello, elegante. Claro, elegante. Es la fantasía de mi mujer, ese es. Es un hombre elegante. Y luego despierta a tu lado con esa pesadilla. Y cuando despierta y me ve, dice, qué pesadilla. Yo le digo yo, mi amor, tú lees la carta, tú lees el menú, pero tú comí aquí. En la cocina, con papá. Entonces... Que yo le decía a Sócrates Regalado, precisamente eso, que en Estados Unidos crían a los niños y crean monstruos para después. Lo crían como delincuentes para después darle pena de muerte. Porque aquí en Estados Unidos, ¿cómo le van a vender a un joven de 18 años un arma de fuego? Un R-15 te venden allá. A R-15. E inclusive, e inclusive, por ejemplo, porque hay escuelas allá que le dan teléfonos celulares a los muchachos, a los niños, para cuando, si los padres les llaman la atención. Lo graban. Que ellos dicen que es indebido. Lo graban y lo llevan a las escuelas. Y le mandan un 911. Y los profesores le dan un boche. ¿Y cómo es posible que tú, en tu hogar, tú no puedas ser quien dirija a tus hijos? No, eso está muy mal. Que es ilegal en algunos estados pegarle a un niño. Sí. Es ilegal pegarle a un niño. Pero después le dan pena de muerte. Lo crían así. Salen unos bandidos. Y después le dan pena de muerte. Hablando un poco más, extendiéndonos con relación a este tema de las armas en Estados Unidos, Donald Trump ha dicho que hay que permitirle a los profesores que lleven armas a la hora. No, eso es otra de las barrabasadas de Donald Trump. Pero que esa es una corriente muy socorrida, sobre todo, luego de una matanza como esta. Recordemos la de Columbine, la de Davison y otras tantas. Y la del club de gays. La del club de gay, Pools. Pools. Hace dos años que murieron 53 gays. 53. 53. Cada vez que hay una matanza así, aparece esta tendencia a hablar de que se le permita, en algunos estados, portar armas, a profesores dentro del aula, en el campus, sobre todo en las universidades. Y hay estados como Texas, que creo que hay lugares donde se le permite ir con armas hasta la iglesia. Para protegerse. El Comité Nacional de Armas, la Asociación del Rifle en Estados Unidos, ya salió hoy protestando. O sea, que son un grupo que tiene una fortaleza demoledora. Creo que eso se debe de regularizar. Que se acogen a la Quinta Enmienda, Roberto. Y que eso está consignado en la Constitución Americana, que cada ciudadano tiene derecho a comprar un arma. Pero a mí, en lo de la iglesia, lo de la iglesia, sí, me gustaría que los muchachitos fueran con armas a la iglesia. Para protegerse de los sacerdotes. Para protegerse de los sacerdotes. A atenaciarlos. Señor, vamos con María, María de los Santos, esa prensa que nos está esperando ahí. De gente, le dicen ahora. Vamos a prensa con María, dele allá, por favor. Que la ve la compra. Y después la ve. Pa'lante, pa'lante, pa'lante con el pueblo. La directora del Instituto de Tránsito Terrestre, Claudia Francesca de los Santos, reveló en el día de hoy que la semana próxima llegarán al país desde Nueva York técnicos para programar los alcoholímetros. Claudia Francesca de los Santos también indicó que estos 40 aparatos servirán para combatir el consumo de alcohol en las personas que andan conduciendo. Más detalles en Noticias al Punto con Mariel Trinidad. Yo soy María de los Santos. En breve regresamos con nuestro contenido. No te atrevas a moverlo. Pa'lante con el pueblo.